Si tú te vas Aquí estoy otra vez sufriéndote Debo estar loca, adicta al ser Falso, brillante, no cambies la piel Hoy me pregunto cuándo aprenderé Tocando el fuego yo me quemaré Tanto me empujas que me haces caer Tú, si tú te vas Me volveré a enamorar Me volveré a desarmar Una vez más Si tú te vas Ay, pierdo el sentido Muero de frío No puedo más Si tú te vas Si tú, tú Si tú te vas Recuerdas las tardes soñando volar Tu mano en mi mano mirando el mar Me cuesta entender por qué me haces llorar Noche sin piedad en la oscuridad Hoy lo veo con claridad Hoy lo veo con claridad, claridad Cuando me entré Dejé de respirar Si tú, si tú te vas Si tú te vas Me volveré a enamorar Me volveré a desarmar Una vez más Una vez más Si tú te vas Ay, pierdo el sentido Muero de frío Muero de frío Muero de frío No puedo más Si tú te vas Noche sin piedad en la oscuridad Hoy lo veo con claridad, claridad Cuando me entré Dejé respirar Si tú te vas Me volveré a enamorar Me volveré a enamorar Me volveré a desarmar Una vez más Una vez más Si tú te vas Ay, pierdo el sentido Ay, pierdo el sentido Muero de frío Muero de frío No puedo más Si tú te vas Si tú te vas Si tú, tú Si tú te vas Si tú te vas ¡Gracias!